Como estamos por llegar a los 500.000 suscriptores, me ocurrió la idea de regalar 100 robos por video. Para participar tienes que suscribirte, darle like y comentar con tu nombre de Roblox. ¿Se acuerda? Están en el grupo que te dejaré en la descripción para poder participar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que te den lo mejor es que les traigo un nuevo video en el cual voy a estar jugando Vlogs Fruits. Y no solo jugando Vlogs Fruits, sino que vamos a estar mostrando todos los accesorios de esta actualización. Hay dos que están excesivamente rotos, no tienen sentido. Primero vamos a ir a la isla Puesto Tiki para poder obtener esos accesorios. Acá hay un chabón que me vende la corona de Leviatán, el escudo de Leviatán. Son dos accesorios excesivamente rotísimos. Ok, y este pibe que se llama Shark Hunter vende dos accesorios más. ¿Qué dos? Creo que tres, ¿no? Vende dos accesorios más que es el Tutniki. Está re fachero, que es un collar que yo ya lo tengo. ¿Me dejará fabricarlo? No. Y el otro que es lo que debería ser mandíbula de terror. Que bueno, este también lo tengo, si le doy no me deja. Los materiales no me voy a poner a explicar cómo se consiguen ahora, pero más tarde capaz que sí. Porque hay al tombole. El primer accesorio que voy a mostrar es la mandíbula de terror. Este accesorio, si me lo equipo, se ve de esta manera. Se ve un poco rarete. Pero bueno, le hablamos al nerd. Y me dice el nerd que tiene lo que vendría a ser 10% de daño en ataques de espada. 10% de cooldown reduction en todos los ataques. 20% de defensa contra los eventos marítimos de los EAS. Y 200 de vida y 200 de salud. No está nada mal y sirve para farmear porque sos un poco más resistente. El segundo accesorio es el collar, dientes de tiburón. Este collar se ve de esta manera. Me da 50% de correr rápido, más 10 dash distancia. O sea, es como usarla a 1000. Y 25% de daño extra a los eventos marítimos. O sea, con el otro tanqueás y con este pegás un poco más. Y los dashes son más largos. A ver si se nota. Voy a dashear desde esto para adelante. Quedé en esta. Y sin el accesorio... Quedé en una menos. La verdad es que no se nota tanto. Pero a la larga puede ser que sí. No está tan mal. Les voy a enseñar una manera para que acá se sientan mejor en esta isla. Porque es muy difícil acá como que ubicarte en este mapa. Es demasiado complicado ubicarte acá. Bueno, les enseño un truco. Ustedes tienen que entrar acá adentro. Ver el ancla esa con una cosa de surf abajo. Bueno, la puerta que está acá. Esta puerta. Ustedes bajan y acá encuentran un NPC. Que es el shark hunter. Y si ustedes van a la puerta de la izquierda. Que es esta de acá. Que está al lado contrario del ancla. Van a encontrar al otro NPC. Está acá. Me perdí de vuelta, amigo. No, por Dios. Ok, quería para el lado contrario. Es para el lado que está el ancla. Salen. Pumba. Y lo mismo que antes. Se encuentran acá a son. Hola, son. Bueno, este chabón que se llama Beast Hunter. Te vende dos cosas increíblemente rotas. La corona de Leviathan. Que es la que vamos a comprar ahora. Bien. Estamos con la cuenta de Poké. Con esta cuenta ya estamos chetos. Poké me apretó su cuenta. Poké tiene ambos accesorios. Ya tiene la corona de Leviathan. Si lo doy acá a fabricar no me deja. Pero ya la tiene. Y también tiene el escudo de Leviathan. Tiene esta bestialidad hermosa y preciosa. Que se la vamos a mostrar en este video. Que está rautísima. Acá tenemos los accesorios. Corona de Leviathan. Lo voy a equipar. Se ve muy fachera. Está linda. Y lo que hace la corona de Leviathan. Es lo siguiente. 12% de daño en melee attacks. Medio malo. 35% de daño en eventos marítimos. Eso está bastante bueno. Porque es como para pelear. 25% de regeneración de vida. Bastante piola. 40% de chance de drop. De materiales del SEA. Eventos. Ah, está re roto. Y bueno, esquivar uno más. Si antes podías esquivar 9. Ahora podés esquivar 10 veces. Es como el accesorio de Katakuri. Este de acá. Pero está bastante bueno. Por el simple hecho de que te da 40% de chances de drop. Vos tenés el por 2 de drop. Más esto. Y te vas a farmear. Y te farmeas una locura. O sea. Está buenísima la corona. Yo la estoy por probar. Cuando la tenga para comprarla. Va a ser lo primero que me compre. Está muy roto. Luego. El otro accesorio. Que es el escudo este de Leviathan. Creo que va a estar piola. A ver. Es enorme. Pensé que era más chico. En la foto se veía mucho más chico. Pero literal es enorme. A ver lo que hace el escudo. Este escudo te hace super tanque. Te da 15% de defensa. En melee, espada y arma. O sea que casi cualquier ataque te quita menos vida. 30% de defensa en los eventos marítimos. O sea cuando salen todos los seas y todo eso. Te pegan menos. Y 90% de protección al agua. También te da vida. Pero eso bueno. Son mil de vida. 90% de protección al agua. ¿Cuántos fragmentos tiene Rocky? 33.000. Rocky no. Poké. Siempre me confundo. Estoy enamorado de Rocky. Voy a cambiarte la raza. Lo siento. Lo siento Poké. Vamos a probar esto. A ver si puedo tanquear el agua. Lo mismo que con la raza Fishman. Bueno me baja bastante pero no se nota. Es como que aparte tampoco te aparece por alrededor que te estás haciendo daño. Si no estoy mal cuando te haces daño por alrededor te sale. Como que te estás remuriendo. Tanquea bien. No está tan mal. Y si vos usas la Buda no te va a quitar daño el agua. Así que igualmente podés usar otra raza tranquilamente. Y si en algún momento te tiran para el piso o lo que sea no te quita casi ni vida. Ahora el tema es si usas otra fruta. Habría que ver con la Mamut. Pero bueno. Para que se den cuenta de la diferencia. Miren esto. Yo me tiro el agua ahora y muero instantáneo. Mirá lo que me quita y me aparece rojo. No, no, no. Es una banda, es una banda. Esto está demasiado cheto eh. Voy a rezar para que le toque de vuelta a la Fishman. Porque si no me va a matar no me mates. ¿Por qué? ¡Vamos! A la primera. Bueno vine para acá para probar lo que vendría a ser la corona del equipo. Y vamos a probar el tema de la farmeada de fragmentos. Vamos a ver si esto vale la pena. Mirá cómo vamos amigo. Esa facha. Oy, oy, oy. Ok. Me salieron sharks. Vamos a probar matar a los tiburones. A mí me los cago palos literal. Me dieron un diente de tiburón y un diente de tiburón. No sé si el drop afectó en algo. Pero los dos me dieron algo. Eso estuvo bueno. Amigos, si me bajo ahora voy a perder el barco. Pero voy a intentar quedarme acá arriba y pelear con los que vienen. Pero es que si me bajo muy lejos me lo van a romper. Yo peleo y si me lo rompen me lo rompen. Ok, por ahora no me están dropeando nada estos NPCs. No me dropearon absolutamente nada. No sé ni a qué le estoy pegando. Estos me dropean diente de tiburón siempre. No sé si afectan algo. Y mi barco me tuve que hacer reset pero es que no veo nada. Tienen que cambiar eso urgentemente. No puede ser que el gameplay sea totalmente a oscuras y no veas ni siquiera tu barco. Estos creo que me dan las cosas eléctricas. A ver si me la dropean. No me la dropearon. Estos antes me dieron dientes. A ver si ahora me dan. Estos me dan siempre. Las pirañas no me dan. Se me va a romper el barco. Tengo... No, no me la doentes. Bueno, Ulises. Voy a terminar el video por acá. Espero que les haya gustado. El tema de accesorios. El más roto a mi gusto, por desgracia, es la corona. Si viene el escudo me gusta bastante y lo veo muy tanque. Yo la verdad es que muy pocas veces me he muerto ahí en el mar. Yo preferiría usar la corona para que me dé más chances de drop. Tener más cosas. Y es la más barata también. Luego los otros dos accesorios que es la mandíbula y el collar de dientes. No están nada mal pero yo sinceramente prefiero la corona. Y los demás no comprarlos o comprarlo pero más adelante. Porque no te cambian nada. Un chabón me había dicho por un comentario que básicamente con la corona tenías más chances de que te dé el ancla esta de tigurón. A lo que básicamente el chat de Twitch me lo desmintió. Este chat de acá me lo desmintió completamente. Me dijo que básicamente eso era mentira. Que eso no servía así. Y me habían mentido. Así que bueno. Si ven por ahí que te dicen que la corona esta te da el ancla. Es mentira. Tenés que 100% comprar. Acordate cómo hacerlo. Era con esto. Por acá. Tendrás que comprar lo que vendría a ser el cazador de... Ay no olvide de vuelta a mi cazador de... Por acá. Por enfrente. No equivoqué. Mierda. Por acá. A la izquierda. Estúpido. No. Era la derecha. Lo encontré. Es el mismo. Es acá. Lo encontré. Lo encontré por fin. Ark Hunter. Y eso que les enseñé antes cómo hacerlo. Imán de monstruo. Necesitan 100% el imán de monstruo para conseguir el ancla esta que tengo acá. No la corona. El imán de monstruos. Luego les tiene que salir un tiburón que tenga 195.000 de vida. Una nueva junta foto por ahí. Y ahí les va a salir esta hermosura de ancla. Tienen mi tutorial en YouTube, loco. Busquen el tutorial. Dale like o te pego un tiro. Lo encontré. ¡Gracias!